Estaré en el mundo, sin ser dueño de nada, ahorca los suspiros. Es una sed que te mata, caminas, corres, desesperado, a ningún lado. Me fui, tomé la ruta hacia alguna esperanza. A donde el sol me pegará de frente, no por la espalda. Y volvería, volvería con primavera. En la mano, y así invierno. Me fui a donde las lágrimas las chupa una tierra extranjera. La tierra que no me sabe a inviernos, aunque los tenga y peores. Mi llanto lo ahogué de noche, sin doblar la cabeza. El agua triste que lloré y no vieron. Si no vuelvo, abrirán brechas de esperanza. Para los que, como yo, no tengan nada. Amar solo es clamar, clamar sufrimiento eterno. Si todo te falta, cuando vuelva, vendré a amar. Con verano y primavera, me fui teniendo, no más invierno. Me fui, pero pronto vuelvo, si es que vuelvo.